El Centro Acuático de Tokio en Japón fue testigo del espectacular cierre de México en el último día de la paranatación de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, pues los tritones Diego López Díaz, Jesús Hernández Hernández y Ángel de Jesús Camacho brillaron en la alberca con la obtención de las medallas de plata y dos bronces, respectivamente, con lo que la selección nacional de la disciplina se despidió de la justa con 10 preseas. En la final de los 200 metros libres, clasificación S3, Diego López, conocido como el misil jalapeño, se llevó el metal argento al cronometrar 3.23.57 minutos, resultado que le valió su tercera medalla en la justa paralímpica luego de obtener un oro en los 50 metros libre y bronce en los 50 metros dorso, mientras que su conacional Jesús Hernández se quedó con el bronce en la misma prueba, al detener el cronómetro en 3.23.93 minutos, hecho que le llevó a la tercera medalla a su cuenta personal. El joven de 16 años y que vivió en Tokio 2020 su primera justa paralímpica, Ángel de Jesús Camacho, se adjudicó el segundo bronce de la jornada durante la final de los 50 metros dorso, clasificación S4, al detener el cronómetro en 43.25 segundos, Agencia Informativa de México.